¿Cómo se tiene que actuar para que estemos todos en la reunión? Los efectores, o sea, tanto privados como públicos, hablemos el mismo idioma y tengamos todo el mismo mecanismo de acción. Lo primero que hay que aclarar es, bueno, justamente nosotros hemos aprovechado hoy que ha habido una noticia, para el quilmeño se lo queremos decir, en donde era medio confusa que había un internado grave en un sanatorio, en un lugar privado de Quilmes, y que había justamente una persona internada. Esta persona, lógicamente existe, pero no es de Quilmes, está internado en un sanatorio de Quilmes, y es de otro municipio que es del oeste. Independientemente de esto, nosotros, es importante decir que, bueno, casos seguramente van a haber como... La situación de la persona se agrava de gripe A. Está diagnosticado como gripe A, pero no es de Quilmes. Igualmente, ya hay circulación en adultos en esta época de la gripe A y de la influenza que es la estacional. Hagamos un recuerdo de esto, la gripe A ya es estacional, como ya no hay epidemia, pero sí se da todos los años, como se da el otro tipo de gripe. Por eso, la vacunación, que es trivalente y tiene todos los serotipos, se la deben dar todas las personas que están en grupo de riesgo. En esto sí queremos aprovechar que todas las embarazadas se vacunen. ¿Por qué? Porque puede tener la gripe cualquier persona, pero si es embarazada, o tiene una infección respiratoria, o sufre de insuficiencia cardíaca, o es inmunodeprimido, si llega a tener la influenza, es grave. Si está vacunado, seguramente no la va a tener, pero si la tiene, va a ser leve. Hoy recibimos de la provincia una notificación, en donde nosotros, lógicamente, estamos de acuerdo y queremos decírselo a todos, que todo personal de salud es obligatorio vacunarse. No solamente es opcional, sino es obligatorio. Y sobre todo porque los casos que han habido fuera de este distrito, pero en la provincia, digamos casos graves, han sido en personal de salud. O sea que le pedimos a todos los efectores, tanto privados, los sanatorios, las obras sociales, y nosotros mismos, que todos los trabajadores de la salud se vacunen. Se nota mucha afluencia de gente hoy en el dispensario. ¿Con qué tiene que ver esta situación? Hay muchas madres con chiquitos. Y bueno, ha habido una difusión mediática, en donde ha habido algunos casos graves en la población, en nuestro país, en la provincia. Entonces, bueno, la gente se acerca. Nosotros queremos que se vacunen, queremos que tengan estas alarmas, digamos, de alarmas para consultar al médico, y que no se automediquen. Esto también, que no tomen aspirina, ni buprofeno, porque está contraindicado en los procesos febriles virales. No tenemos casos graves aún en Quilmes. Ha habido en la provincia, como hay en la provincia puede haber en nuestro distrito, pero si tenemos la prevención, y actuamos rápidamente, y vamos al médico, las chances de tener algún caso grave van a ser mucho menos. Así que, le pedimos a la población que consulte y se vacune. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande de todos los sábados, además de que se vacuna todos los días en los centros de salud, se están vacunando en 6 o 7 lugares populosos, por así llamarlo, de nuestro distrito. Uno puede ser acá en Hipólito Yrigoyen, en Rivadavia y Almirante Brown, que están vacunando, en el Sigla Paz, en María Eva, en Itatí, en la IAPI. Bueno, no solamente en la jornada de salud, sino en todo este lugar, en Espeleta, se vacuna el sábado, así que se pueden acercar y no esperar hasta el sábado, pueden acercarse ya mismo al dispensario, hoy estamos en el dispensario, que también vacuna, no solamente en el dispensario, sino en el centro. Así que, bueno, están a disposición todos estos lugares. Y el Hospital Yrigoyen. Y la gente tiene que estar muy atenta, digamos, a los síntomas de gripe, fundamentalmente fiebre de 38 grados o más, acompañados de dolor de cabeza, mucho dolor muscular, con tos, puede o no tener dolor de garganta. Lo que sí es importante remarcar que en esta situación, que es diferente a la pandemia del 2009, no todo el mundo tiene, digamos, indicación de tratamiento. Lo más importante es que si estas personas de riesgo, como hablaba el doctor Troiano, son las que inicialmente tienen indicación de tratamiento. Por lo tanto, estar atentos a la consulta precoz, los niños que están con cuadros febriles, no enviarlos a las instituciones escolares o a las guarderías, y, digamos, verificar que, bueno, los familiares de estos niños sintomáticos que tengan criterios de riesgo, estén vacunados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!